¿Sabes ese sentimiento que no te gusta tener? Hay muchos tipos, pero es una sensación que queremos que pase pronto. Te voy a contar tres formas para sanarlo. La primera, expandir el amor. Céntrate, yo generalmente cierro los ojos, y me centro en sentir esa sensación que no me gusta. Cuando la estoy sintiendo, de repente me pongo a sentir amor en mi corazón, y poco a poco siento que ese amor se hace más grande, más grande y más grande. De forma que poco a poco, esa sensación mala se va diluyendo. Cuando ya no tengas esa sensación que no quieres tener, se habrá sanado. Dos, entregárselo a tu ser superior. Esta opción es mucho de confiar. Es decir, solamente funciona si realmente sientes de corazón que eso es así. Es decir, le envías esa sensación a tu ser superior para que lo sane por ti, y sientes que realmente él lo va a sanar por ti, y ya está sanado. Y ¡bum!, desaparecerá. Importante, tener la confianza, saber que si tú se lo entregas a tu ser superior, que es la caña, lo va a sanar por ti. Si no lo crees, si te quedas con miedo, mejor no hacerla, porque no vas a sentir la sanación. Necesitas confiar. Y la última, observación. Quédate observando esa sensación que tienes, o ese sentimiento que no te gusta tener. Obsérvalo. No juzgues. Simplemente mira qué sientes. ¿Dónde se focaliza lo que sientes? Simplemente obsérvalo. Y poco a poco, se irá. Cuéntanos cuál de todas te gustó más y por qué. O si tienes alguna otra forma, también cuéntanosla. Así podemos aprender todos. Venga, un abrazo muy grande. ¡Chao! Venga, un abrazo muy grande.